Hola, muy buenas noches, hoy es 8 de marzo y este es el sorteo número 2935 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, auditoría interna, revisoría fiscal y secretaría distrital de gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras, esta noche puedes llevarte un espectacular bronco por 4x4 si compraste tu billete de lotería completo, así que en nuestro sorteo adicional verás si eres el ganador de esa camioneta. Por lo pronto vamos a conocer el feliz ganador de los 5 mil millones de pesos, porque el premio mayor es para el número 6, 0, 3, 3 y las series 167. Verifiquemos juntos el número, número 6, 0, 3, 3, serie 167. De nuevo funcionan las baloteras, porque vamos a ver en este sorteo adicional quién se lleva esta noche una camioneta todoterreno, una Ford Bronco 4x4 que le entrega la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Y si no compró el billete completo para este sorteo, no se preocupe, vayan ya mismo a comprar su billete, porque el próximo martes tiene la oportunidad de nuevo de llevarse esa camioneta. El número de la camioneta es el 9, 0, 9, 1 y la serie es la 28. Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en 8 días, feliz noche.